Venga Pez Venga Pez Venga Mateito Venga Mateo ¿Cómo deciste? ¿Está grabando? Sí, sí, sí ¿Ah? ¿Está fuerte? ¿Por qué? Vemos Pez Vemos Mateito ¡Háganlo y tínelo! ¡Lo grabé, lo grabé! Bueno, ahí estás contranado de conseguir perras ¿Se quemó? No tiramos ¿Eh? No tiramos ¿Por qué? ¿Por qué te tiramos? Por que te tiramos? Cuidado, cuidado ¡Mira! La llamó más tarde para ver si se vea. ¿Estás grabando? Dígame que sí, por favor. Dígame que sí, por favor.